¿Qué hará el gobierno para el niño? Lo paradójico y lo delicado de esta coyuntura es que lo que haga el gobierno en estos próximos meses y años determinará críticamente la seguridad energética del país. Editorial El Colombiano Tal vez lo único bueno de los incendios que consumen los bosques de Colombia, si es que algo bueno tienen es que finalmente los colombianos nos convencimos de que ahora sí llegó el fenómeno del niño. Cerca de 500 quemas han vuelto cenizas más de 18.000 hectáreas, muchas de ellas en zonas de reserva, en 217 municipios. Y nos han dejado grabadas en la retina imágenes que parecen el abrebocas de nuestro propio apocalipsis. La quema también dejó al desnudo una realidad y es que si bien el presidente Gustavo Petro utiliza el calentamiento global como caballito de batalla en cuanto poro mundial asiste, lo cierto es que es más lo que habla para darse autobombo que lo que de verdad debería hacer en Colombia para tratar de moderar los efectos del cambio climático sobre las personas. Y lo que es peor, no solo no hace sino que en lo bueno que había, da reversa. Por ejemplo, nos dimos cuenta de que el gobierno Petro no solo recortó en más de 20 mil millones de pesos el presupuesto para los bomberos, sino que decidió convertir la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres en fortín político y fuente de contratos a pastores y amigos de su cuestionado hijo, que poco o nada conocen de manejo de riesgos y desastres. Todo mal. Por no hablar del capítulo de la hoguera de las vanidades, vimos como una cosa es el Gustavo Petro que, el año pasado, por estas mismas fechas anunció el envío de un avión a Chile para ayudar a pagar incendios forestales. Y otra muy distinta, el Gustavo Petro que teniendo al frente la crisis de incendios en Colombia, no solo les echó la culpa a los mandatarios locales. Les dijo que ellos debían responder primero, mientras su gobierno dejó sin mantenimiento el avión Hércules que debería ayudar a sopocar las llamas. Pero como todo es susceptible de empeorar, viene ahora el fantasma del apagón. El anuncio de que el niño se podría prolongar más allá del primer trimestre despierta serios temores en ese sentido. No todos recuerdan las consecuencias fatales de un apagón como el de 1992, cuando los hospitales no podían operar sus equipos, los alimentos se arruinaban en las neveras y con la caída del sol se apagaba el comercio, el estudio y la vida en general. Cuando llega el niño, el calor hace que aumente la demanda de energía, especialmente en las costas, y disminuyan las fuentes de agua que alimentan los embalses donde se genera la energía eléctrica. Aunque las autoridades y gremios se esfuercen por enviar mensajes de confianza en torno a que tenemos agua en los embalses y que está el respaldo de la generación térmica que entrará a operar con toda su capacidad, el riesgo de racionamiento todavía persiste. Lo que han explicado gremios y expertos es que el país puede aguantar este fenómeno porque llega en medio de una holgura en la capacidad de los embalses. Pero esa holgura se viene agotando, hoy el nivel de los embalses está en niveles inferiores al 60%, y si se prolonga por mucho tiempo la falta de lluvia, seguirán bajando. Además, hay que tener en cuenta que los proyectos de transmisión y energías eólicas y solar no han despegado, solo comenzó el 17% por los eternos problemas de consultas previas y licencias ambientales. Muchos de estos proyectos debían inaugurarse en 2022 y 2023, pero todavía es incierta su puesta en operación. El 2027 se anuncia como el año de quiebre en el sector energético. Si la situación sigue a ritmo actual, en tres años no tendremos respaldo y un posible apagón de volver al país al siglo pasado. Es imprescindible que el gobierno tome medidas para que entren los proyectos atrasados y para adjudicar los cupos de generación en la subasta que se cierra a mediados de febrero. Esto requiere que muchos inversionistas, la mayoría extranjeros, tengan interés y confianza en las reglas que regirán la ejecución de los proyectos y las tarifas, que son las que permiten recuperar las inversiones. Lamentablemente, la incertidumbre sobre una posible intervención de tarifas y de las reglas de funcionamiento de la bolsa de energía ya están atentando contra este objetivo. ¿Cómo puede alguien calcular si una inversión le resulta rentable si no tiene cómo proyectar lo que recibirá por los kilovatios hora que produzca? Lo paradójico y lo delicado de esta coyuntura es que lo que haga el gobierno en estos próximos meses y años determinará críticamente y la seguridad energética del país en los próximos años, por el riesgo del calce en tu oferta y demanda. Y también definirá el balance que pueda mostrar Petro en materia de transición energética. El territorio nacional y especialmente la costa atlántica son ricos en oportunidades de generación de energía solar y de viento, pero para convertirla en kilovatios que se pueda incorporar al sistema interconectado nacional, se requiere gerencia pública, inversión privada y decisiones que no vayan en contravía del sector.